Mucha atención, la Policía Nacional en estos momentos está realizando fuertes allanamientos en el occidente del país. Mucha atención, repito, la Policía Nacional en estos momentos está realizando fuertes allanamientos en el occidente de Honduras. Nos reportan que a las seis de la mañana se han iniciado cuatro allanamientos a viviendas y una incautación de una plantación de supuesta marihuana en la aldea Calichón, Florida, Copán. Dichos allanamientos autorizados por juez de letra seccional de la entrada Copán, Jesús Rodezno Villanueva, en el cual se pretende agarrar a la banda de los Ramos. En los cuales, según información, poseen armas de alto calibre, como ser fusiles, ya que esta banda tiene antecedentes policiales y penales por los delitos de tráfico de droga y posesión de armas. A estar pendiente de más resultados de estos allanamientos. Y mucha atención, también, Fusina inhabilita área clandestina de aterrizaje. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, a través de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Subordinada, gracias a Dios, el día 21 de julio del 2016, inhabilitó una ACA ubicada en los llanos de Ivans, Baltimore, en coordenadas Departamento de Gracias a Dios, la cual medía 1.800 metros de largo y 15 metros de ancho. Se le hicieron ocho cráteres de 10 metros de ancho por 5 metros de profundidad. Fusina, en su planificación, tiene como una de sus prioridades la inhabilitación de áreas clandestinas de aterrizaje, como una medida preventiva para que no ingrese droga a Honduras.